Bueno Raiders, tengo que hacer este vídeo para deciros que me han robado la moto, me han robado la S1000RR que muchos conocéis, esta moto morada que habréis visto en miles de vídeos y bueno, no podía estar más tiempo sin contaros esto, la moto me la robaron hace ya bastantes días, he tenido que mantenerme, pues bueno, mantener todo esto en secreto porque la moto se ha robado de un sitio en el que no debería de haber robos, por eso he tardado un poco en contar todo esto porque he estado un poco indeciso, la moto se ha robado en un cuartel, no voy a decir dónde, ni de qué es el cuartel, ni nada, la gente que me conoce sabe perfectamente de lo que estoy hablando, es una cosa muy seria y no voy a dar más datos por no perjudicar a terceras personas, explicaré un poco lo que ha ocurrido, la moto me la robaron el 27 de agosto, yo por desgracia me enteré nueve días después, ya que he estado por ahí sin coger la moto, he estado de vacaciones, no me he pasado por casa y la moto la tenía en el garaje, puse la denuncia, pues ha comenzado una investigación que no sé ni siquiera cómo va, sé que debería ser una investigación bastante gorda porque como digo, el sitio donde se ha robado, tiene muchas cámaras, hay muchísima seguridad, hay vigilancia, es un sitio donde en la vida te hubieras imaginado que te hubieran robado la moto, ni la moto, ni nada, salió de aquí, bueno, os voy a decir lo que tengo de la moto, esto es lo único que me ha quedado porque yo la moto la tenía en el garaje lista para el jarama, que era el día 12 y decidí pues como había venido algo a CT, no le monté ni la matrícula ni los retrovisores porque no tenía pensado cogerla en vacaciones, ahora en agosto, entonces la persona que robó la moto se la llevó, le puso otra matrícula, o sea encima como veis, este es el porta matrículas, o sea, no sé cómo le puso la matrícula, pero el tío se la puso, le puso una matrícula, se llevó mi moto y la última zona donde fue vista fue en Santa Eugenia, Vallecas. Hay una investigación muy importante por el sitio donde se ha robado esta moto, si sabéis algo, tenéis cualquier amigo que os cuente alguna cosa, que la ha visto, la ha podido ver, podéis mandarme un mensaje a este teléfono, os lo voy a dejar aquí abajo, llamar a la policía directamente, guardia civil, a quien sea, o bueno, escribirme a Madrid Riders, yo no tengo mucho dinero, pero sí tengo pensado dar una recompensa, si aparece la moto, es de color morada, como ya habéis visto, pero podría ser que le hubieran quitado los colores y ahora mismo fuese de color negra, podéis ver piezas, espero que no, pero en Wallapop, en Mil Anuncios, el escape arrow, algún carenado, alguna cosa sospechosa, por favor, ayudarme a difundirlo, me han robado la moto, me han robado lo que es para mí, pues mi sueño, mi trabajo, mi día a día, mi todo, o sea, ahora mismo estoy haciendo este vídeo y realmente no sé ni cómo lo estoy haciendo porque después de tantos días ni siquiera me lo creo, es una cosa muy muy dura que jamás te piensas que te vaya a pasar, además ya sabéis que bueno, gracias a Madrid Riders pues siempre yo he intentado publicar motos que se han robado en España, muchas de ellas por suerte han aparecido, incluso pues gracias a las fotos que he publicado, hay gente que la han visto por la calle y han conseguido localizar al dueño y oye, pues también tuvimos la suerte del vídeo de Tristán, que ya lo visteis, que apareció su R6, la encontramos en un garaje gracias a un amigo que la vio en un garaje, o sea que como digo, esto puede pasar, puede que tengamos suerte y ni moto aparezca, bueno pues como muchos sabréis la moto de Robert pues también apareció siete meses después intacta gracias a una investigación de la Guardia Civil que desmanteló pues una organización que se dedicaba al robo de vehículos, entonces no quiero perder la esperanza, yo sí que estoy un poco pues decepcionado con todo esto por cómo está avanzando todo el tema de la investigación, no tengo noticias, no sé nada, estoy un poco triste, agotado, ya la cabeza no sé ni qué pensar, sí que incluso tengo hasta sueños de que encuentran la moto, de que me la roban, o sea apenas puedo dormir, sobre todo porque me ha costado mucho trabajo conseguir esa moto, llevo años trabajando para poder pagarla y que te quiten un sueño así de golpe y sin ni siquiera esperártelo porque es que la situación esta es que es para volverse loco, o sea no no tiene ningún sentido, entonces nada, solo pediros por favor que me ayudéis, que me ayudéis a difundirla, que yo siempre que he podido ayudar a la gente pues lo he hecho, espero que me podáis ayudar ahora a mí y que esta moto pues se busque por toda España y que realmente que la policía, quien esté buscándola, que ponga en esmero porque de verdad que estoy un poco decepcionado por la actuación de todo, de cómo, no sé, veo que estamos desprotegidos los moteros en cuanto al tema de los robos, no creo que se actúe cómo se debería actuar, se debería de dar un poco más de importancia a todo esto y deberían de meter penas más grandes a la gente que roba porque es que si no nunca vamos a acabar con esto, en España se roba una moto cada 7 minutos creo que era, o sea es una auténtica locura y solo espero que acabemos con esto, tenemos que entre todos intentar luchar contra esto de los robos porque de verdad cuando, ahora que me ha tocado a mí, sé lo mal que se pasa y de verdad que no le recomiendo esto a nadie. Simplemente he hecho este vídeo para que lo supieseis, que si no veis mi moto es por eso, porque me la han robado y que no sé cuándo volveré a hacer vídeos. Si tenéis cualquier cosa que comentarme, podéis escribirme madrid-raders y bueno os dejaré un número de teléfono por si tenéis cualquier noticia de la moto que podáis decirlo por ahí. De verdad, muchas gracias por todo y espero volver a veros pronto, no sé si tendré fuerzas pero intentaré darlo todo a pesar de que me hayan quitado pues lo que es mi vida, mi moto y muchas gracias a todos por ver el vídeo, si podéis compartirlo, difundirlo, compartir la foto de mi moto, toda ayuda es bienvenida. De verdad que muchas gracias a todos y espero veros pronto por aquí y ojalá tengamos suerte y encontremos mi moto.